En RTA Noticias presentamos esta noche las evidencias de que Garavito sí está muerto. Candidata a la gobernación del Cesar, Catios Pino, fue víctima de atentado. Recuperan 79 babillas con un valor de 458 millones de pesos. Campaña de prevención contra delitos en el gremio hotelero. Reducción de homicidios en el mes de octubre en Valledupar. Secuestran a un joven en el municipio de Río de Oro, Cesar. Le amputaron pierna a hombre que sufrió accidente en Pailitas. La candidata a la gobernación del Cesar, Alexandra Pineda, entrega balance de su campaña. Iván Zuleta respalda la campaña de Elvia Milena San Juan. José Alberto Morillo quiere llegar al Consejo de Valledupar para aportar a la educación. Gremio Cultural reitera apoyo a la candidata Elvia Milena San Juan. Aquí en RTA Noticias te aclaramos las inquietudes que tengas para este 29 de octubre. Junior galó y buscará la clasificación en casa ante Huila. Edgar Guerra está de romance con el gol. El cesarense anotó en el empate 1-1 ante Boyacá Chico. RTA Noticias te actualiza sobre los hechos más importantes del día. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. Hoy es jueves 26 de octubre y estamos listos, preparados para entregarles a las informaciones de actualidad en esta emisión. Y mucha atención que hay fotos exclusivas en RTA Noticias de la muerte de Garavito. A continuación, esta es la información. RTA Noticias logró en exclusiva las fotografías del cadáver de Luis Alfredo Garavito en la clínica Nueva Santo Tomás de Valledupar. Tras las publicaciones de su muerte este 12 de octubre, muchos han sido los comentarios. Algunos afirman que no está muerto o que obedece a un complot o estrategia para sacarlo del país. Las fotos logradas por RTA Noticias muestran el cuerpo sin vida sobre una camilla. Otra, la imagen de Garavito con una gran masa en su estómago. Y una tercera, el rostro de la bestia con un ojo tapado, el que perdió por el cáncer. Garavito, conocido como la bestia o el monstruo de Génova, falleció el 12 de octubre pasado a la 1 y 3 de la tarde, luego de un paro cardorrespiratorio. Minutos antes, había ingresado de urgencia tras ser trasladado desde la enfermería de La Tramacúa, cárcel de máxima y mediana seguridad ubicada en la ciudad de Valledupar. Los médicos del centro asistencial le brindaron el soporte médico requerido, pero su cuerpo no resistió más y murió. Hasta la clínica llegaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Su cuerpo fue llevado hasta medicina legal, donde le practicaron los exámenes forenses de rigor. Allí permanece aún sin reclamar o sepultar. Luis Alfredo Garavito, a quien se le acusa de asesinar y abusar a más de 200 niños en Colombia, sufría de cáncer en el rostro a raíz de una verruga que le creció cerca del ojo, que terminó afectándolo y de leucemia. Según conoció RTA Noticias, Luis Alfredo se resistía a que lo llevaran al hospital porque decía que ya no era necesario. Tenía ganas de morirse, dijo una fuente. De manera intensa trabajan las autoridades en el sur del departamento del Cesar por el secuestro de un joven en el municipio de Río de Oro. En el municipio de Río de Oro, Cesar, fue secuestrado un joven identificado como Huilde Rueda Navarro por sujetos desconocidos. El hecho, que ha causado preocupación y zozobra en sus familiares, amigos y conocidos, ocurrió la mañana del miércoles 25 de octubre. Según las autoridades, el joven habría sido raptado por varios sujetos cuando se encontraba en una oficina ubicada en la población. Presuntamente venía siendo víctima de extorsión, por lo que de inmediato exhortamos a la Policía Nacional y al GAULA con el objeto de avanzar en esta investigación y poder rescatar a esta persona sano y salvo, señaló el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López. El funcionario público manifestó que hasta el momento se desconocen detalles de este caso, por lo que estarán llevando a cabo las indagaciones correspondientes para lograr dar con su paradero. No sabemos detalles o características de este secuestro. En el sector hay presencia de grupos armados, pero no tenemos claridad que el grupo se lo llevó cautivo. Estamos esperando en base a la investigación, que ya se comenzó, dijo Esquivel. Es da notar que mediante redes sociales circuló un cartel en el que se alertaba sobre la desaparición del joven, por lo que Esquivel López afirmó que se llevará a cabo un Consejo de Seguridad con la presencia de las autoridades competentes para determinar detalles del presunto secuestro. Varios impactos de arma de fuego recibió la camioneta donde se movilizaba la candidata a la gobernación del Departamento del Cesar, la comunicadora Katia Ospino. Ella sufrió este supuesto atentado en la vía que comunica a los municipios de El Copey con Bosconia. La candidata a la gobernación del Departamento del Cesar, Katia Ospino, fue víctima de un presunto atentado cuando se movilizaba por la vía del municipio de Bosconia en el Departamento del Cesar. El ataque, que por fortuna no dejó heridos, ocurrió la tarde de este miércoles 25 de octubre cuando circulaba por la zona con su equipo de trabajo. De acuerdo a la información suministrada por la comunicadora, sujetos impactaron con dos disparos el vehículo marca Toyota TXL de placa JDV 273 color gris en el que se movilizaban. La camioneta fue impactada cuando veníamos de Bosconia en la ciudad de Valledupar. Estamos muy preocupados esta vez porque hace un par de días tuvimos un incidente en San Isabel. Lo catalogamos como un intento de hurto. Lo extraño es que a unos metros delante de la vía estaba bloqueada por un accidente de tránsito, señaló Ospino. El caso fue expuesto ante las autoridades quienes le brindaron acompañamiento. Al respecto, deberán investigar puesto que el lunes 23 de octubre, Ospino también fue víctima de un hecho de inseguridad considerado en ese entonces como un intento de hurto en la vía entre los corregimientos de San Isabel y Rincón Hondo en Chiriguaná, Cesar. Por supuestas amenazas paran la construcción de una vía en el sur del departamento del Cesar. La información es con Vladimir Mier en nuestra conexión regional. Hoy estamos en la vía que comunica el corregimiento de La Mata con el municipio de La Gloria. Esta es una vía del programa de la gobernación del departamento del Cesar de lo urbano a lo rural. Son 20 kilómetros en capa asfáltica. De esta obra hasta el momento se encuentra parada y los habitantes del corregimiento de Simaña, La Mata y La Estación no saben aún el por qué esta obra que comenzó hace aproximadamente cinco meses y que hasta el día de hoy se encuentra... Como ustedes pueden observar, este pedazo solamente tiene una capa tirada de lo que es un material de río. Aunque ya se ha construido aproximadamente ocho kilómetros en asfalto. En estos momentos la obra presenta una suspensión debido a problemas de seguridad que estamos resolviendo ya junto al alcalde municipal en la Secretaría de Infraestructura del departamento del Cesar... Para que se reinicie labores muy pronto y que la gente esté tranquila con la ejecución de esta misma. También apuntarle que es de saber que la supervisión estamos ejerciéndola de manera oportuna y contundente para darle tranquilidad a toda la comunidad de este bello municipio de La Gloria de Cesar... Y que esta obra se termine lo más pronto posible y de una muy buena calidad. RTA Noticias quiso buscar al alcalde de La Gloria, a Jorge Eliezer Toro Rodríguez, pero insistimos en llamar los teléfonos celulares y fue imposible que nos contestaran. Lo que se pudo saber de esta problemática de la vía es que hay una amenaza al ingeniero contratista. Pues hasta el momento no se sabe qué grupo o banda delincuencial tiene amenazado a estos ingenieros contratistas. Pues similar sucedió con la vía que comunica a Costilla con el corregimiento de Brisa en Tamalameque. Igual donde los ingenieros contratistas pues también fueron amenazados, pero ya esa vía se encuentra nuevamente en construcción. Para RTA Noticias, desde el municipio de La Gloria, les informó Vladimir Mier. Las autoridades realizan en el departamento del Cesar campaña de prevención de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre. Con el objeto de disminuir los índices de delitos y extorsión, se llevó a cabo una campaña articulada con el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, el GAULA de la Policía, miembros de la SIJIN y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. Mediante la capacitación, personal del GAULA expuso diferentes recomendaciones con el fin de fortalecer a los comerciantes de este sector empresarial, basado en generar una cultura frente a la denuncia, bajo tres componentes esenciales como la información, sensibilización e intervención. Jornada con la que se busca además que las empresas prestadoras de este servicio turístico creen e implementen acciones integrales que ayuden a mitigar la extorsión. De igual manera, miembros de la seccional de investigación criminal SIJIN expusieron los tipos de delitos y los riesgos que puedan presentarse al momento de recepcionar dinero por medios electrónicos. Las campañas de prevención y control contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes fueron socializadas por el Grupo de Protección al Turismo. Finalmente, en este encuentro, la Policía Nacional dio sugerencias para implementar en materia de seguridad en el sector hotelero, garantizando una buena prestación del servicio y la protección de los clientes. Un milagro fue lo que salvó la vida de un hombre en el sur del departamento del Cesar cuando literalmente quedó prácticamente aplastado por un atracto mula. En una verdadera tragedia se convirtió la tarde del sábado 21 de octubre para la familia Condes Lobo. Luego que Deimer Condes, conocido cariñosamente como Tico, sufriera un aparatoso accidente de tránsito que le costó una de sus piernas, la cual fue amputada. El hombre quedó debajo de las pesadas y enormes llantas un tratocamión en la vía hacia el municipio de Pailitas, en el sur del departamento del Cesar, cuando se movilizaba en su motocicleta por el sector. De acuerdo a las autoridades, Tico, como lo llaman sus seres queridos, habría invadido el carril del vehículo de carga pesada, por lo que se generó la colisión, siendo inmediatamente auxiliado por la comunidad, quienes lo trasladaron hasta un hospital en Aguachica para recibir ayuda médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a una clínica en Bucaramanga, donde lastimosamente le amputaron su pierna derecha. Este caso, que ha generado tristeza en la comunidad en general, quedó grabado en videos aficionados, en los que están plasmados los gritos de desespero y desconsolación de este hombre que pedía ayuda a quienes se encontraban en el lugar para vivir por sus tres pequeñas niñas. El hombre, de 32 años de edad, recibió un trauma cranoencefálico leve, contusión en el antebrazo derecho, pierna derecha y heridas con compromiso muscular, así como fractura expuesta en tibia y peroné. Sus familiares, que hoy sufren las consecuencias de este infortunado incidente, expresan su preocupación debido a que el personal médico dio un parte desalentador en el que señalan que posiblemente su brazo derecho también será amputado. Este panorama desolador se incrementa para Deimer, quien se ganaba la vida como mototaxista para llevar el sustento diario a su hogar. Él ahora deberá enfrentar la vida con valentía y vigor por el futuro de sus tres niñas, quienes añoran tenerlo en casa. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Todo lo que usted debe saber de cara a las elecciones del próximo domingo 29 de octubre en la siguiente nota realizada por nuestra periodista Charido Valle. Son muchas las incertidumbres que tienen algunos ciudadanos para las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre. Aquí en RTA Noticias le explicamos todo lo que tiene que saber de la jornada electoral. ¿Qué se elige en las elecciones de este 29 de octubre? En las elecciones territoriales se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, miembros de las asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras locales que liderarán sus regiones desde el próximo 1 de enero de 2024. ¿Cuántos cargos se elegirán? Este domingo se elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles según las cifras de la registraduría. ¿Y quiénes pueden votar en estas elecciones? Podrán ejercer su derecho al voto los mayores de 18 años que residan en el país y que además hagan parte del censo electoral definido a partir del registro de documentos de identidad para votar. ¿A qué hora inicia y termina la jornada electoral? Los colombianos tendrán 8 horas para votar. La jornada iniciará a las 8 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde. ¿Qué documento debo presentar para ejercer mi derecho al voto? Los sufragantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, ya sea física o en formato digital, claro está, podrán votar si inscribieron previamente el documento, no se permite votar con contraseña ni cualquier otro documento. ¿Cuántos tarjetones me entregarán en la mesa? Una vez llegue su turno para votar, los jurados le pedirán su cédula para verificarla en el listado. Ellos le entregarán 4 tarjetones para votar para la alcaldía, gobernación, asamblea y consejo municipal. En algunos casos le entregarán una quinta papeleta para votar por la junta de acción local. ¿Cómo voto para alcaldías y gobernaciones? En el caso de estos dos tarjetones, los candidatos aparecen identificados con su foto y el logo de los partidos o movimientos que lo avalaron. También aparece la casilla del voto en blanco. Debe marcar con una X o cualquier otro signo solo en la casilla de su preferencia. Si marca dos o más candidatos, su voto será anulado. ¿Y para asamblea, consejo y HALC como voto? Los tarjetones para asamblea, consejo y juntas administradoras locales no tienen la foto del candidato, solo el logo del partido y el número que representa a cada aspirante. Para que su voto sea válido en estos tarjetones, usted puede votar de dos formas, voto preferente y no preferente. ¿Y si me equivoco al marcar la tarjeta electoral? Si esto le llega a suceder, deberá devolver a los jurados de votación la tarjeta electoral mal diligenciada, la cual será destruida por parte del jurado, quien le entregará una nueva tarjeta electoral. ¿Entregarán certificado electoral en las elecciones del 29 de octubre? Sí, el votante recibirá el certificado electoral tras ejercer su derecho al voto. ¿Sí se puede usar el celular en el cubículo al momento de votar? No. De acuerdo con el decreto de orden público que pide el gobierno para cada evento electoral, durante la jornada de votación no podrá usarse el celular dentro del puesto de votación. Se sectúan a los ciudadanos que se identifiquen ante el jurado de votación con la cédula digital. ¿Cuántos colombianos están habilitados para votar este 29 de octubre? El potencial electoral de Colombia es de 38.965.515 votantes, de ellos 20.027.815 son mujeres y 18.937.700 son hombres, de acuerdo con la última actualización de la registraduría al 4 de octubre. Elvia Milena San Juan recibe espaldarazo por parte del Gremio de la Cultura en la ciudad de Valledupar, encabeza de la dinastía Romero y también del acordeonero Iván Zuleta. Uno de los máximos exponentes del acordeón, Iván Zuleta, le brinda su respaldo a la candidata Elvia Milena San Juan, quien buscará el domingo 29 de octubre ser elegida como la primera gobernadora por elección popular en el departamento del Cesar. Lo juro por mi memoria, lo juro por mi memoria y yo voy a complacerlos. Elvia pasará la historia por hacer un gran gobierno. A falta de tres días para que se lleve a cabo el debate electoral en todo el territorio nacional, Elvia Milena recibió el apoyo del sector cultural en Valledupar, representado en esta oportunidad por acordeoneros representativos del folclor vallenato, además de compositores como el Morre Romero y el poeta de Villanueva, Rosendo Romero. El vallenato es uno de nuestros tesoros que debemos atesorar con celo. Yo pienso que ella va a seguir respaldando esa cultura y creo que la cultura con Elvia Milena, a nosotros que somos gestores culturales de la dinastía Romero, sentimos que va a seguir en marcha y va a quedar en buenas manos. Elvia Milena es una persona que no solamente tiene la preparación intelectual, sino un corazón noble que le da ese carisma para poder estar en contacto con la gente humilde y con las personas intelectuales del departamento. Yo creo que estamos bien representados en ese sentido. Rafael Romero, líder de esta dinastía, también le mostró su respaldo a la candidata nacida en el municipio de San Diego. Estoy agradeciéndole a Dios por darme esta magnífica oportunidad. Nuestro más sincero es agradecimiento a la doctora Elvia Milena. Agradecerle por haber venido acá a nuestra casa familiar. Elvia Milena San Juan se comprometió a brindarle su respaldo al sector cultural y al folclor vallenato desde su administración en caso de ganar las elecciones del domingo 29 de octubre. A tres días para que se realicen en Valledupar y en todo el departamento del César, además de todo el territorio nacional, las elecciones se adelantan y se intensifican ya los últimos detalles de cara a estas elecciones. Charito Valle habló con Alessandra Pineda, candidata a la gobernación del departamento del César, y nos preparó el siguiente informe. Eduardo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros seguidores que a esta hora nos sintonizan aquí en RTA Noticias. Estamos a puertas de las elecciones territoriales, pero aquí me encuentro con una candidata a la gobernación del César. Ella es Alessandra Pineda. Bienvenida a RTA Noticias, candidata. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, candidata, cuéntenos el balance de la campaña política que realizó por el departamento del César. Bueno, recorrimos todos los municipios, todos los rincones del departamento del César. De verdad que sentimos satisfacción porque hicimos la tarea. Llegamos a donde más pudimos, aquí en Valledupar, visitamos los barrios, los parques, fuimos al río Guatapurí, en fin. Y la verdad es que sentimos ese cariño de la gente, esos abrazos, ese respaldo total, porque hoy vemos que el pueblo del César ha despertado y va a votar por un verdadero cambio, y ese cambio es con el pacto histórico. Bueno, candidata, ¿qué encontró en esos recorridos por el departamento del César, aquí en Valledupar, y qué fue lo más duro de esta campaña? Bueno, las realidades en el departamento son terribles en el sentido de que hay muchísima pobreza, inclusive miseria. Pues las estadísticas lo dicen, son alrededor de 750 mil cesarenses en condición de pobreza, 40 mil de ellos viviendo en condición de miseria, que no tienen cómo sostener a sus familias, cómo llevarles un plato de comida. En un departamento con tan importantes regalías. Queremos cambiar esa realidad, y eso es de lo más duro que hemos encontrado a lo largo de esta campaña, y por supuesto que tenemos cómo darle solución a esta problemática que aqueja tanto a nuestra gente del departamento. Bueno, candidata, pero hablemos un poquito de las líneas gruesas de su proyecto político, pues para que lo conozcan los televidentes, y aquellas personas que no tienen a un candidato, pues encuentren en usted ese respaldo. Bueno, el departamento de César hay todo por hacer. Tenemos problemas de agua potable, de saneamiento básico, de educación, de salud, de infraestructuras inadecuadas, los profesionales siguen siendo terciarizados, estamos hablando de darle estabilidad laboral a la gente, a los empleados, y digamos nuestra propuesta central se basa en la generación de ingresos y oportunidades para la gente para combatir esos altos indicadores de pobreza, esos saltos de inseguridad, porque es que la inseguridad no es solamente un problema para solucionarlo con policía y ejército, es un problema social, porque la gente hoy vive del día a día del rebusque, y mucha gente que sale a buscarse el día no encuentra, y algunos terminan engrosando las filas de la delincuencia. Entonces, queremos rescatar a toda esa población que no ha encontrado oportunidades, y que en este gobierno del cambio, y en articulación con el gobierno nacional, con nuestro presidente Gustavo Petro, podamos traer mayores recursos al Cesar, y podamos dinamizar la economía, diversificarla, reactivando el campo, la agroindustria, el turismo, la economía popular de la que tanto hablamos, y aterrizar aquí todas esas otras apuestas que tiene nuestro presidente Gustavo Petro, el acceso a un recurso, un salario mensual mínimo para las madres cabezas de hogar de 500 mil pesos, la pensión para los adultos mayores que hoy están excluidos. En esta propuesta vamos a darle solución a esos problemas graves que se han vuelto eternos en el Departamento del Cesar, y que si tú miras los indicadores de los últimos 20 años, cada vez han venido empeorando. Bueno, muchísimas gracias, candidata, gracias por brindarnos este espacio. No, a ustedes e invitar a toda la gente a que nos unamos, a que los petristas, la gente que ha militado en todos los demás partidos y que están cansados de esta política tradicional, de esta política que han pobrecido al Cesar, a que se unan todos, a que nos unamos todos, en torno al pacto histórico y este 29 de octubre salgamos muy temprano a votar y por supuesto hacer esos grandes cambios y esas grandes transformaciones que el Departamento está demandando. Bueno, esta es la invitación que hace la candidata a la gobernación del Cesar, Alexandra Pineda, para este 29 de octubre. Eduardo, continúe en estudio usted con más información. José Alberto Morillo toma mucha fuerza de cara a las elecciones del próximo domingo, candidato al Consejo de Valledupar por el partido Centro Democrático. El candidato del Centro Democrático José Alberto Morillo sigue consolidándose como la mejor opción de su partido para lograr una curula en el Consejo de Valledupar el próximo 29 de octubre. El balance de verdad es muy positivo, la aceptación en el municipio y los corregimientos ha sido bastante importante, la gente de verdad está muy contenta con este proyecto y de verdad siento que hicimos la tarea. Morillo afirma que quiere llegar a la corporación para realizar control político a los recursos de la ciudad y proponer acuerdos para el desarrollo de programas en beneficio de la comunidad. Recorrimos los corregimientos, recorrimos todas las comunas, llegamos a casi todos los rincones de Valledupar y bueno, como te dije ahorita hicimos la tarea y el que siembra recoge, esperamos resultados muy positivos. Una de las principales líneas que lidera José Alberto Morillo una vez sea elegido como concejal será la educación y el emprendimiento. Bueno, nuestras banderas es la educación y la generación de oportunidades, pero por supuesto que el proyecto de José Alberto Morillo estará respaldando todos esos proyectos independientemente a las líneas de donde vengan, todos esos proyectos que tengan una estructura, una base y por supuesto que beneficien a los vallenatos. De igual manera, el administrador de empresas reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar de las comunidades fortaleciendo otros frentes para que se logre el desarrollo integral de la ciudad y sus corregimientos. Momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales en RTA, ya regresamos con más noticias. Hola, soy Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el Pacto Histórico. Quiero invitar a toda la gente que votó por Gustavo Petro, a todas las personas de los partidos del Pacto Histórico y de los partidos tradicionales que hoy están cansados de elegir siempre por apellidos y a familias que se han venido perpetuando en el poder. Ya no más clanes, ya no más mafias politiqueras y corruptas que tienen empobrecido a nuestro departamento. Este 29 de octubre los invito para que salgamos muy temprano, antes de que llueva, y si llueve, apenas escampe, salimos a votar y a depositar ese voto de confianza por el Pacto Histórico a la Gobernación del Departamento del Cesar. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial, el cual será gratuito y certificado. ¡Lo esperamos! ¡Tigua! ¡Tigua! ¡Tenemos chismes! ¡Tigua! ¡Señor Juan Rana, le tengo un chisme! ¿Cómo le parece que nos vemos en Valle del Par el martes 31 de octubre? ¡Así es! ¡En Guatapurí Plaza Comercial! Para que veamos la obra teatral, la sirenita y sus amigos ambientales. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gusta nada de esto de los amigos ambientales! ¡No nos vemos a las cuatro y media y a las seis y media! ¡Sí! ¡Nos vemos a las cuatro y media y a las seis y media! ¡Los esperamos! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Animales en vía de extinción han sido recuperados por parte de las autoridades ambientales en el Departamento del Cesar. La Policía Nacional, en un trabajo conjunto con miembros de la Armada Nacional, lograron recuperar a 79 babillas con un valor ecológico aproximado de 458 millones de pesos. El operativo, que ataca directamente los delitos contra el medio ambiente y afecta a quienes se dedican al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, se logró en la vereda Sago, jurisdicción del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, a través de un procedimiento de control fluvial exactamente a la margen del río Magdalena. Los reptiles, al parecer, estaban siendo transportados en una lancha color rojo con el fin de proceder con su comercialización debido a la gran demanda de su piel. Las especies fueron dejadas al cuidado de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar con el objeto de realizar el debido procedimiento y garantizarle que sean devueltas sanas a su hábitat natural en las próximas horas. Es de anotar que en Colombia hay quienes incurren en el delito de tráfico de fauna y atenten contra esta, tendrán multas desde 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes y prisión de 60 a 135 meses. En informaciones deportivas, el ranking FIFA arrojó que la Selección Colombia baja un escalafón, una casilla en este nuevo que han entregado. Ahora, la tricolor aparece como número 17 del mundo. La Selección Colombia de Fútbol cayó una casilla en la más reciente actualización del ranking FIFA dado a conocer este jueves 26 de octubre. El combinado patrio retornó al puesto 17 del escalafón tras lo que fueron los empates en las eliminatorias ante Uruguay y Ecuador. La selección suma 1.626,6 puntos, perdiendo tres unidades respecto al mes de septiembre, donde contaba con 1.629,6 puntos. Pese a ceder una casilla, Colombia se mantiene en el top 20 y como la cuarta mejor selección de Sudamérica. El equipo de Néstor Lorenzo se vio desplazado en el listado por Uruguay, quien sumó cuatro puntos en los últimos dos juegos de eliminatorias, pasando de la casilla 17 al puesto 15 del escalafón mundial de selecciones. Argentina se mantiene en lo más alto ahora, seguido por Francia y con Brasil, que es tercera. Los primeros cinco lugares no sufrieron modificaciones, destacando el ascenso de Portugal a la sexta plaza y la caída de Croacia precisamente al sexto en el mes pasado y ahora décimo. El cesarense Edgar Guerra vuelve a marcar gol con Millonarios. Está de romance con las redes. Anoto en el empate uno por uno de su equipo ante Boyacachicó. Una nueva conquista para el delantero extremo cesarense Edgar Andrés Guerra Hernández con Millonarios. El jugador nacido en el municipio de Becerril Cesar marcó en el empate uno por uno de su equipo ante Boyacachicó en el estadio El Campín la noche del miércoles. El tanto del Becerrilero llegó al minuto ocho del primer tiempo luego de un centro de Leonardo Castro para que Edgar empujara el balón al fondo de la red ante la salida del arquero. Este se convierte en el cuarto gol del futbolista de 22 años en la temporada, uno en Copa y tres en la Liga Betplay, el segundo de manera consecutiva. Con el empate ante los boyacenses, Millonarios sumó 30 puntos en la tabla de posiciones y aseguró su paz a la instancia de finales del torneo, a falta de una fecha para culminar la fase regular, destacando que le resta un duelo que había sido aplazado en la jornada 16 ante América de Cali. Junior de Barranquilla buscará clasificación a la Liga Betplay, a los cuadrangulares en casa ante el Atlético Huila. En los dos últimos juegos los ha ganado Antón Se Caldas y ayer le ganó el Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El panorama no parecía nada fácil para Junior de Barranquilla hace algunas jornadas, pero el equipo tiburón sacó su jerarquía. En las dos últimas fechas el club barranquillero se impuso ante Once Caldas y frente a Pereira, triunfos que lo tienen a portas de conseguir la clasificación a los cuadrangulares finales. Contra los pereiranos, Junior fue eficaz y con anotaciones de Carlos Baca y Steven Rodríguez lo derrotaron en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital del departamento de Riseralda. Con 27 puntos, los dirigidos por Arturo Reyes se ubican en la séptima posición de la tabla a falta de una jornada para culminar la fase de todos contra todos. En la fecha 20, Junior recibirá al Atlético Huila en el estadio Metropolitano en busca de un triunfo que lo asegure en la fiesta de las finales. Hasta el momento, Águilas Doradas, Medellín, América de Cali, Tolima, Nacional y Millonarios son los únicos que están clasificados a las finales de fin de año. Luis Muriel se reportó en la Europa League con doblete. Fue la gran figura de su equipo, el Atalanta, que ofició como visitante. En una emocionante noche de fútbol en la Europa League el equipo italiano Atalanta se enfrentó al Sturgras en un partido que dejó a los aficionados boquiabiertos. El colombiano Luis Fernando Muriel se convirtió en la estrella del espectáculo tras marcar un doblete. El primer gol del partido llegó al minuto 33 cuando Muriel recibió un pase más extraño en la mitad de la cancha avanzó unos pasos y con potente disparo de pierna a derecha venció al portero rival. El 9 del Atalanta no se detuvo ahí. Antes de que finalizara la primera mitad del partido anotó nuevamente desde el punto penal con una ejecución precisa el centro engañando por completo al portero del Stur. A pesar de la brillante actuación de Muriel en el campo Atalanta no logró llevarse la victoria ya que el partido finalizó dos goles por dos. El colombiano fue puntuado con 8,7 de rendimiento realizando cuatro tiros al arco tuvo dos regates completos y tres ejecutados y ganó seis de nueve duelos que tuvo en el partido. Barranquilla será la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Hoy se realizó la oficialización de este multievento deportivo. La ciudad de Barranquilla ha sido oficialmente ratificada como la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Este anuncio fue respaldado tanto por el Gobierno Nacional como por el Comité Olímpico Colombiano consolidando así la confianza en la capacidad de la ciudad para albergar este importante evento deportivo. El evento que se espera tenga un costo aproximado de 400 millones de dólares marcará un hito en la historia deportiva de Colombia y de América Latina en general. Cabe resaltar que los Juegos Panamericanos son considerados el segundo evento deportivo más importante después de los Juegos Olímpicos. Una de las sorpresas más destacadas es la decisión de incorporar una muestra del ícono carnaval de Barranquilla en la ceremonia de clausura de los Juegos. Esta inclusión promete brindar a los asistentes una experiencia única que combina lo mejor del deporte y la cultura local en una sola celebración. El próximo 17 de noviembre se instalará el Comité Organizador Local en una sesión especial la cual estará a cargo de la organización de este magno evento deportivo. Una importante reducción en los homicidios en la ciudad de Valledupar en los últimos días. La información es con Lili Padilla. En lo corrido del año 2023 se han registrado un total de 108 muertes violentas en Valledupar, hechos que han causado preocupación en la ciudadanía debido a los índices de violencia. En su gran mayoría, estos crímenes están relacionados con el sicariato y la delincuencia común, ejecutados mayoritariamente con arma de fuego y arma cortopunzante. Sin embargo, este panorama desalentador mejoró significativamente para el mes de octubre, donde no se ha registrado hasta el 26 del presente mes ningún homicidio. Los dos últimos casos ocurrieron el 28 de septiembre. El primero obedece al del prestamista Luis Carlos Rada, de 34 años de edad, quien fue asesinado por un sujeto cuando se encontraba sentado en un lavadero denominado El Comandante, en inmediaciones de la Avenida Los Militares, en Valledupar. Los presuntos homicidas, identificados como José Escobar, de 34 años, y José Gregorio, de 23 años de edad, fueron capturados minutos después del crimen. Posteriormente, el juzgado séptimo penal les impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario. El segundo corresponde al asesinato de Ronald Javier Martínez Miranda, de 25 años, quien fallado flotando en la margen derecha del río Guatapurí. De acuerdo al comandante del Departamento de Policía Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinzón, los crímenes se redujeron en el mes de octubre, tras el trabajo enmarcado en la estrategia Plan Choque 360, articulado entre miembros de la Policía Nacional y sus diferentes especialidades. Que son 26 días del mes de octubre, en donde no tenemos ni una muerte violenta, no tenemos ningún homicidio violento. Es un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, un trabajo articulado con nuestro Ejército Nacional durante todo este año. De acuerdo a las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses, del mes de enero a agosto del presente año, en la capital del Cesar se registraron 104 homicidios, ubicándose como la novena ciudad con más muertes violentas. En la cifra, Bogotá se ubicó con 735 casos en el primer lugar, Santiago de Cali de segundo con 693 y Cartagena con 295, se posicionó como la tercera ciudad con más homicidios. Según el Boletín Estadístico, en comparación al año 2022, para la misma fecha en todo el territorio nacional, se registraron un total de 8.701 homicidios, lo que traduce en un aumento, puesto que este año se notificaron 9.102 casos. Es de resaltar que el coronel Chamorro Pinzón manifestó que a estos resultados se le suba la reducción de los actos delictivos. Es así como afirma que los hurtos en la capital cesarense se redujeron en un 44%. Además de eso, tenemos una reducción en el hurto a personas en un 44%, tenemos también una disminución en el hurto de automotores en un 33%, una reducción también en el hurto de comercio en el 81% y una reducción en el hurto a residencias en el 42%. Y mucha atención a la siguiente información, nuestra periodista de política Charito Valle hace pedagogía de cómo se debe marcar el tarjetón para las próximas elecciones, el del Consejo, Alcaldía, Gobernación, Asamblea y también para Edil. En las elecciones territoriales es fundamental que cada ciudadano conozca cómo marcar el tarjetón electoral correctamente para garantizar un voto válido y hacer valer su voz en este proceso democrático. El domingo 29 de octubre, los colombianos elegirán a los próximos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de las juntas administrativas locales que estarán al frente de estos cargos durante el periodo 2024-2027. En total, serán cinco o cuatro los tarjetones dependiendo de la ciudad o municipio en el que esté inscrito que se suministrarán a los ciudadanos una vez acudan a los puestos de votación. Para facilitar la votación, la registraduría estableció un color para cada tarjetón. Para gobernación, es de color naranja, alcaldías, color morado, asamblea, verde, consejo, azul y juntas administradoras locales, café. En caso de que vaya a votar por gobernador o alcalde, debe identificar el candidato de su preferencia o la casilla de voto en blanco que se encuentra en la parte inferior derecha. Posteriormente, deberá marcar con una X o cualquier signo la casilla que contiene a su candidato o la opción de su preferencia. La marca debe quedar dentro de la casilla. En caso de que vaya a votar por diputados, concejales o ediles, recibirá una tarjeta en la que aparecerá el nombre y logo de la agrupación política, el número de cada uno de los candidatos y la casilla en blanco, esta vez ubicada en la parte inferior izquierda. Si desea votar por una lista con voto preferente, es decir, cuando un movimiento político inscribe una lista abierta, podrá marcar con una X o cualquier signo la casilla con el logo de la agrupación política y después el número de su candidato. Siga estas instrucciones de manera precisa para asegurar que su voto sea válido y contribuir así al proceso electoral que definirá el futuro de las comunidades en las elecciones regionales 2023. En RTN Noticias hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más información. Hola, soy Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el pacto histórico. Quiero invitar a toda la gente que votó por Gustavo Petro, a todas las personas de los partidos del pacto histórico y de los partidos tradicionales que hoy están cansados de elegir siempre por apellidos y a familias que se han venido perpetuando en el poder. Ya no más clanes, ya no más mafias politiqueras y corruptas que tienen empobrecido a nuestro departamento. Este 29 de octubre los invito para que salgamos muy temprano antes de que llueva y si llueve apenas escampe salimos a votar y a depositar ese voto de confianza por el pacto histórico a la gobernación del departamento del Cesar. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick Cero Kilómetros. Aplica términos y condiciones. Ophthalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. la más bella de este club y acércate, pégate, no vaya a retrasar. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad pueda afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Y mucha atención porque este viernes 27 de octubre se realizará el último comité de seguimiento electoral en el departamento del Cesar donde las autoridades municipales y departamentales finiquitarán todos los detalles para brindar las garantías en el proceso electoral del próximo domingo. Allí se establecerán todos los planes estratégicos para garantizar la seguridad en el día del debate electoral. Esta jornada también se realizará un consejo de seguridad como también la instalación del puesto de mando unificado. Este comité de seguimiento electoral estará presente el delegado del presidente Gustavo Petro Urrego Atención mañana viernes se estará desarrollando el último comité de seguimiento electoral aquí en el departamento del Cesar En RTA Noticias tenemos más información El Cesar Elige Nosotros informamos Información Electoral RTA Noticias Información Confiable Se dieron a conocer algunas estrofas que no fueron incluidas en la canción Éxito de Shakira con Bizarrat El pasado 11 de enero fue lanzado uno de los éxitos de Shakira junto a Bizarrat titulado Sesión 53 el cual ahora salió a relucir que muchas frases que llevaba esta canción fueron eliminadas y modificadas Esto lo dio a conocer uno de los compositores Kating quien también dejó claro que la verdadera autora de la canción es La Barranquillera Él solo le ayudó a dar ritmo y modificar algunas letras El también productor mencionó que una de las frases sacadas de esta canción fue directamente para Piqué A ese aquí le falta más pique y otra que mencionó el artista donde se refería a Clara Chía Shakira sacó él claramente Es muy dura La compositora de eso fue Shakira Esta revelación ha sido de controversia para los internautas quienes por medio de comentarios han dado a conocer su perspectiva Si habrá heredado Martín Elías Junior el talento de su padre juzguen ustedes en la siguiente nota La dinastía La dinastía Díaz una de las más icónicas en la cultura vallenata ha dejado una marca imborrable en la industria musical Herederos de este legado han mantenido en alto el apellido familiar y ahora parece que la saga continúa con Martín Elías Junior el hijo mayor del inolvidable Martín Elías El joven comparte un emotivo gesto hacia su tío Rafael Santos en su cumpleaños revelando sus dotes musicales en el proceso En un video compartido en sus redes sociales se ve con un micrófono en la mano improvisando algunos versos El video capturó la atención de los internautas quienes notaron el asombroso parecido de su voz con la de su padre y abuelo generando elogios y aplausos Este acompañó su publicación con un mensaje que expresaba su amor por su tío y hablaba sobre su propio proceso en la música La dinastía no se acaba y menos la Díaz la más grande del vallenato Volvió el Martín Sismo y el Amarillo también Te amo tío Rafael Santos Seguimos el proceso con humildad y ganas Con esta revelación Martín Elías Junior promete seguir enriqueciendo la legendaria historia de la dinastía vallenata manteniendo viva la pasión por la música que ha marcado a su familia A continuación las esposas de los cantantes vallenatos más reconocidas dentro del folclor vallenato Son muchos los artistas vallenatos que cuentan a lo largo de su carrera con una mano amiga como la de sus esposas Los cantantes vallenatos como Rafa Pérez Diego Daza Peter Manjarres Felipe Peláez Silvestre Angón Mono Zabaleta Luis Fercuello Fabián Corrales Churo Díaz entre otros son a quienes por medio de sus redes sociales los intérpretes muchas veces expresan su amor Milagro Villamil Melisa Villegas María Alexandra Becerra La Tata Becerra Claudia Aponte Milagros Villamil Erika Romero Viviana Torres Catlen Ramos Daza entre otras Estas mujeres son la inspiración y el soporte fundamental en la vida de los artistas son las que siempre están brindándoles apoyo en los buenos y malos momentos de su vida pero sobre todo en su carrera musical Hechos curiosos que son tendencias en las redes sociales los presentamos aquí en RTA Noticias Un video que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales es el de unos estudiantes donde son grabados por el maestro y les pregunta que les pidió para la tarea el profesor en el video pregunta a sus alumnos cual fue lo que le autorizó para la realización de la actividad y los chicos responden que huevos de gallina otros que cáscaras de huevos lo que los internautas no se esperaban era la respuesta de la última estudiante quien no entendió y llevó la gallina para algunos internautas dicho video ha causado ternura y para otros se identifican con la situación hemos llegado hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy nosotros nos veremos mañana a partir de las 12 del mediodía en nuestro noticiero político y también a partir de las 6 y 30 en nuestra emisión central por el canal 12 y todas nuestras plataformas digitales buenas noches muchísimas gracias 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 gracias